¿Estás realmente preocupado, preocupada, pero bien, bien preocupado por algo que tienes que resolver? ¿Algo que no te deja tranquilo, que te quite el sueño? Mira lo que dice Jesús. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dale Carnish cuenta el caso del señor Honey, quien sufría de úlcera duodenal, y según la opinión de los médicos, el avanzado estado de su dolencia era incurable. Así que junto con la nueva dieta y el reposo absoluto que le prescribieron, también le indicaron que hiciera su testamento. Viendo ese así desahuciado, el señor Honey decidió invertir sus ahorros haciendo un viaje en barco alrededor del mundo. Al cabo dice, voy a morir, no importa donde sea. Los médicos le advirtieron que en tal caso lo tenían que sepultar en el mar. ¿Y qué tal le fue al viajero? Bueno, disfrutó tanto de su paseo y se olvidó de tanto de sus molestias y preocupaciones, que al regresar a su casa tenía 40 kilos más de peso. Imagínate, nunca había gozado tanto de la vida como durante los días de ese viaje. Se curó de su úlcera y volvió a ocuparse de sus negocios. La verdadera causa del mal de ese hombre había sido la preocupación. Y cuando se vio libre de ella durante el viaje, su dolencia también desapareció. Su experiencia pone al descubierto, amigo y amiga, el caso de muchísimas otras personas que podrían disfrutar de mejor salud si tan solo aprendieran a combatir sus ansiedades y sus exageradas preocupaciones. No devalde cuando Jesús presenta el sermón del monte y el secreto de la felicidad, el aconseja no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tienes bastante de sus propios problemas. Si recordamos que Dios está siempre a nuestro lado, no necesitaremos temer al futuro porque sabremos que Él nos dará fuerza y sabiduría día por día y no solamente hoy para dejarnos vacíos mañana. No. ¿No crees que esta es una actitud de confianza en Altísimo la mejor manera de vivir sanos y felices? Yo creo que sí. Pongámoslo en práctica. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes más a la Biblia con tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.